Ahora si te vas Ya lo decidiste No me quieres en tu vida Y yo a la fuerza No te quiero En la mía Para qué rogar Por lo poquito Que me das Que te vaya bien Vete y busca todo Lo que dices que me falta Ves a otras mujeres No te quedes Con las ganas Cuando me compares Y me empieces a extrañar Sé que vas a volver Aunque digas que no Y me vas a llorar Suplicando perdón Pero quiero que sepas Que contigo no regreso Ni por error Sé que vas a volver Y te voy a escuchar Nada más Pa' saber De lo que eres capaz Y este día Que vuelvas Yo aprovecho Y te presento A quien te va A reemplazar Pero no más No te arrepienta Mijo Porque yo pa' atrás Ni pa' coger impulso Que te vaya bien Vete y busca todo Lo que dices Que me falta Ves a otras mujeres No te quedes Con las ganas Cuando me compares Y me empieces a extrañar Sé que vas a volver Aunque digas que no Y me vas a llorar Suplicando perdón Pero quiero que sepas Que contigo no regreso Ni por error Sé que vas a volver Y te voy a escuchar Nada más pa' saber De lo que eres capaz Y este día Que vuelvas Yo aprovecho Y te presento A quien te va A reemplazar Sé que vas a volver